Muchas veces sentimos que vivimos en un mundo de división, de record, de juzgamiento, pero muy poco tenemos la capacidad de reflexionar en cuántas veces nosotros hemos sabido acoger, orientar, hablar, cuántas veces nosotros hemos sabido comprender que las otras personas, los que nos rodean, también se equivocan, pero también tienen la oportunidad para avanzar, para crecer, para reconciliarse consigo mismo. Jesús es el Dios que viene a dar justicia, que viene a dar plenitud. Y nosotros también debemos ser cooperadores de aquel mensaje de justicia, de aquel mensaje de salvación, de aquel mensaje de reconciliación y misericordia, porque es que nosotros, como los demás, somos seres humanos, seres humanos que sentimos, que lloramos, seres humanos que tenemos la capacidad de superar nuestras adversidades desde el mismo reconocimiento de lo que somos. Por eso, la invitación es acoger, abrazar y ayudar a todos aquellos que necesitan de nosotros como Cristo lo hizo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!